Un proyecto ambicioso está trabajando el Centro Agrícola Cantonal de Pérez Celedón, el cual fue analizado por el Consejo Territorial de Desarrollo y aprobado por el Instituto de Desarrollo Rural para su financiamiento. El centro está conformado por productores y la intención es darle valor agregado a lo que tienen. Yo creo que para nosotros como agrupación es de suma importancia porque eso nos permite ayudar al sector productivo recibiéndole su producto, procesándolo y sacándolo al mercado con un valor agregado. Creo que eso es lo más importante porque parte del problema que tiene el sector productivo es que ellos son muy buenos productores pero la parte de comercialización se les hace muy difícil. Para ello trabajan en dos campos los productos cocinados y otros congelados en frutas. Manuel Núñez, integrante del centro, dijo que recibirán una inversión de 80 millones de colones para la compra del equipo que requieren, ya que cuentan con la planta para ejecutarlo. Sí, nosotros habíamos presentado una solicitud al INDER para que nos ayudaran con la parte de compra del equipo que eso para nosotros es de suma importancia porque contamos con una planta pero nos hace falta equiparnos para poder empezar a industrializarse el producto. Cuando se dice equipo, ¿a qué se refiere? Se refiere a más que todo lo que son las máquinas de ultracongelado, que eso es sumamente caro, lo que son marmitas, lo que son todos los utensilios que se necesitan para realizar los procesos. La intención es brindar productos semicocidos para que facilite las labores en la cocina y también frutas congeladas. Todo va cambiando, el sistema o las amas de casa van cambiando, ya sea por su trabajo o por actividades que tengan que realizar y ellas necesitan un poco de colaboración de parte de los que distribuimos los productos con el fin de minimizar el tiempo que ellas necesitan para procesar su comida. Entonces, esto, lo que queremos hacer es sacar al mercado un producto semicocido, o sea, que sea nada más de meter al horno y que sea consumible inmediatamente. Y por el otro lado, los semiprocesados son para, los semicongelados o los ultracongelados son para lo que son frutas. ¿Por qué? Porque una fruta, digamos, en ultracongelado, ella no pierde la consistencia, la capacidad organoléctica, ella la mantiene, porque en el ultracongelado el producto se congela en menos de una hora, entonces ella no hace cubitos de hielo dentro de la fruta, lo cual cuando usted la descongela va a ser una fruta como que si fuera natural. Los patacones serían productos semicocidos que sacarían al mercado y también ensaladas de frutas. En productos ultracongelados nosotros queremos sacar lo que son frutas, lo que son ensaladas de, digamos, unas mezclas o ensaladas de frutas, y lo que son cocidos, queremos sacar patacones. Hay un producto que se puede sacar realmente del cocido que son los tipos gerber, digamos, llamémoslo así, pero en camote, en yuca, simple y sencillamente se le agregan sabores naturales a frutas, y esos son productos que los puede comer desde un niño hasta un adulto o cualquier persona los podría consumir. Este proyecto esperan ejecutarlo en el 2019.